¡Dos y Límites! ¡Ya! Y para arrancar, Geekyando sin Límites, tenemos el tema de Estudio Ghibli. ¿Qué te parecen las películas de Estudio Ghibli? Las amo. Y yo creo que las aman muchos de ustedes, pero ¿sí saben qué es Estudio Ghibli? ¿Lo conocen? ¿No quieren conocerlo con nosotras? Sí, hay mucha gente que ya sabe de qué estamos hablando, pero para todas las personas que no lo conocen, recuerden que tienen unas películas famosísimas como el famoso Castillo Vagabundo, que en particular es la que más me gusta. O mi vecino Totoro, ¿quién no creció con eso? La princesa Mononoke. Ponyo. A mí sí me gustaba. Ponyo, Ponyo. La verdad es que a mí me desesperaba un poquito, pero queremos decirles que empezó, y esto arrancó con un gran sueño del director Hayao Miyazaki en 1985. Pero no inició solo, inició junto a Isao Takahata. Sí, de hecho este sueño se ha logrado inspirar a muchos artistas a lo largo de todo el tiempo y pues ha roto, pues también en animaciones, porque la animación es fundamental en estas grandes películas que también han ganado Óscares. Y sus estéticas. Ustedes sabían, aquí como dato curioso, que Ponyo fue hecha por Miyazaki, frame por frame, o sea, dibujo por dibujo, toda la película. ¿Pueden creerlo? Sí, pero tampoco, digo, es que a veces luego recuerdas el chismecito de una, pues, artista que según había trabajado en El Niño y la Garza y había dicho que todas las animaciones las había logrado en su cuarto. Claro. Sí sabían que dio hasta entrevistas, o sea, imagínense hasta dónde llegó la mentira, que dio entrevistas a medios como periódicos, televisión, diciendo que ella había trabajado desde su casa, aparte, mandándome las animaciones. ¿Por qué? Porque sí, ella se inspiraba, o sea, su estilo era muy parecido al de este estudio, pero no significaba que iba a caer ahí. ¿Qué pasó? La gente le creía, porque hablaba con tanta seguridad que de repente fue como de, o sea, ¿dónde estoy parada? Que me la creyeron. Y es que aparte, también cobró por entrevistas un montón de cosas, pero lo más importante de todo esto es toda la influencia que ha tenido Estudio Ghibli alrededor del mundo y la verdad es que a nosotros nos encanta y vamos a seguir hablando de estos temas porque va a estar muy interesante. No sé, ¿cuál es tu película favorita? Yo creo que El castillo vagabundo porque tiene, tengo una afinidad con Sophie en el tema del amor propio y esta parte de volver a crecer como persona, ¿sabes? Porque justo cae en eso La Maldición. Ajá, exactamente, de hecho en La Maldición lo que me gusta es la inseguridad de Sophie y cómo enfrenta al mundo y tiene que recobrar esa seguridad para que ella pueda seguir avanzando y conoce a Hope. Nuestro enamorado, nuestro príncipe. ¡Ay! ¡Mucho! Estábamos muy enamoradas de Hope, pero también Hope tenía sus temas, por ejemplo, le daba inseguridad el tema de su cabello, el que se convertía en un cuervo, entonces había muchas cosas que tenemos que considerar, como por ejemplo Calcifer. ¡Calcifer! ¡Ay, sí! El Calcifer a mí me gustaba muchísimo y la verdad es que me hacía reír, yo me sentía identificada también con Calcifer. Es que Calcifer era eso que no podemos decir, pero no dices porque eres chiquito y nadie te va a juzgar o te van a pagar, ¿sabes? Porque lo amenazaban, pero no lo callaban. ¡Ay, pobrecita! Y aparte traía el corazón de... Bueno, no sé si decirlo por spoiler, pero el corazón de Hope estaba ahí en Calcifer. Entonces, creo que las películas de Estudios Ghibli nos dan muchas enseñanzas, también como para de superación, pero también mensajes de cómo cuidar el planeta, como Mononoke. O sea, Mononoke era este cuidado de respetar a la naturaleza, que creo que nos hace mucha falta, o la guerra de los mapaches, donde tenemos, pues, cómo la población o la ciudad se come a esta sociedad, a lo que nos hace vivir, que es la naturaleza. Así es. O también vuelve a caer en el viaje de Ichijiro, donde nos enseñan todo esto de la limpieza, que teníamos que ser cuidadosos con quien confiábamos, porque en el caso de la bruja, pues cómo se transformaba para hacerte creer que ibas a estar ahí con ella, que te podía, no sé, sacar algo para sacarte un provecho. Sí, bueno, es que hay que cuidarnos de todos, hasta de esas brujas que conocemos. Estudios Ghibli siempre cuidándonos, no es nuestra integridad. Así es. O sea, imagínense, son muchos mensajes los que tenemos y lo más padre de este estudio es que cada quien los percibe de una manera súper diferente. Yo no los percibo como Shadows y Shadows no los percibe como yo. Entonces, literalmente, es como tú los recibas y decir, ay, yo me quedo con esto, con esto, con esto. Sí, porque hay muchas cosas bien interesantes, o sea, el cuidado de la naturaleza como les había comentado, o también el cuidado personal. Ustedes se van a identificar con alguna de estas películas que son gloriosas. Por ejemplo, el caso de Poneo. Estábamos platicando que a mí Poneo, en general, ya veía como una niñita berrinchuda que al final causa todo un caos por estar al lado de su amor. De su amor. Que aparte, un amor que literalmente la recogió del piso. Entonces, Poneo, por ejemplo, estábamos hablando que justo el papá Kika como el malo cuando la rebeldía de ella fue la que la llevó a tener problema tras problema tras problema. Y no solamente a ella, o sea, el caos en el mundo por querer estar con él. Entonces, lo verdadero está muy bueno y nos hace reflexionar muchas cosas, pero, pues bueno, ¿qué te parece si nos pasamos a otra sección? Porque hablando de Japón tenemos otras cosas que podemos hablar acerca de ello.